Milagro Estás en el calendario De cada vuelta de copas Goleador de los descuentos Lágrimas de las pesadas Silvido por la bajada Que un curda regala el viento Yo te he dado el manchamiento Cuando al cielo relojeo Viviendo en un bulimreo Con el champeño de aire Situada por Buenos Aires Enquilamón de video Don Carlos Iniente Piu Que es Orselnique ocho cuartos Llegador en el reparto De la eterna juventud Como el fracuas en la cruz Perdonaste a la gilada Con tu sonrisa pintada En un bondito anochado Y acá te baten el mago Por tu bola encadenada Loema de los botijas Que juran como en la historia Tu mirada es divisoria Entre trucho y postalina Son la cara pensativa De una nami sin un viaje El símbolo de coraje De una pechera no macho Sos el ala de ese gacho Que nunca se tomó el raje Que más te voy a batir Que ya no hayas escuchado Si viene mal barajado Este facto de vivir Paciencia y hacerse a ver Habrá que discutir la fiero Este oriental milanquero Se lo repite a quien quiera Siempre queda gente afuera Pa' tocarse a mi figuero Don Carlos le dio mancada Manga de giles de goma Que la papa se la coma Y que aguante la tacada Me pongo en la blanqueada Sigue copando tu amor A los ratis del dolor En paquetas te debute Tocan hogar del salute Por infecto y por mejor A los ratis del dolor En paquetas te debute Tocan hogar del salute Por infecto y por mejor Tocan hogar del salute Ya está que bate en el mago 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 Con tu sonrisa pintada Y no puedo evitar no trago Ya está que bate en el mago Con tu sonrisa pintada La 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 Gracias por ver el video.